A toda Cuba le gusta el ambiente de Guarantá A apretar a la muchacha Lo mismo aquel maraño Que me dice de una danzón De una rumbita caliente De un deshubate que hay en el oriente De esa caliente región Allá va mi inspiración Desde mi amana querida Eres tú la preferida Pero mujer de mi corazón Allá va mi inspiración Desde mi amana querida Eres tú la preferida Pero mujer de mi corazón Yo quiero antes de morir Que tú me vas a apurañar Cuando uno se rasca Mi corazón es porque le pija Que tú me vas a apurañar Yajal Yajal